You think you know me, you think you know me, you think you know me. Hola amigos mi nombre es Johnny Sims y soy el calvo de Brazzers. Y vengo a darles unas pequeñas palabras y es acerca de la triple amenaza que tiene Steven Chacal contra unos tipejos que ni recuerdo, es fácil sean los que sean que se enfrenten a él, usen vaselina porque les va a pegar una acogida así como yo les hago a sus actrices porno favoritas muchachos. Perdón tantos recortes que se le ven a este video, es que no se manejar la cámara yo solo se coger, y ya saben muchachos Dinamo y Fernando, si es que así se llaman los oponentes de Steven Chacal, alístense para la acogida que les pegara, el no se anda con chistes el es muy maquio, siempre nos vamos de putas, y créanme que tienen de que temer, en fin suscríbanse denle like al video y comenten. Les ha hablado Johnny Sims, e iré a cogerme a Lisa Ann. ¡Vá para allá! ¡Llevo a pista!